Bueno amigos, Luis Alberto Aguilera pues comparte otro nuevo TikTok aquí en esta aplicación. Vamos a verlo rápido. Bueno, ¿qué les parece amigos? Pues aquí él comparte pues esta foto que se ve que es de una guitarra y con una música al fondo. Pues realmente ahorita está bien activo aquí en las redes sociales que ha estado compartiendo muchas historias. También compartiéndolo en Instagram y también en Facebook. Así amigos que estén pendientes porque Luis Alberto Aguilera viene bien pronto. Entonces vamos amigos, vamos a checar ahorita también rapidito el Instagram que realmente también él lo compartió. Y aquí está también su Instagram Stories. Vamos a verlo rapidito. Y aquí está. Lo mismo que él compartió allá en TikTok. También lo compartió aquí. ¿Qué les parece amigos? De todos modos sigan sus cuentas oficiales de Luis para que así estén pendientes de cada cosa que él comparta aquí en sus redes sociales. Y también si yo lo veo a tiempo pues realmente aquí lo compartimos y hablamos de eso. Si damos las opiniones y también un saludo para todos ustedes, para todos los fans que están pendientes y alegres que Luis está compartiendo de nuevo en las redes sociales. Un saludo para Luis Alberto Aguilera y para todas las personas que están detrás de ese celular. See you soon guys. Bueno, saben ustedes que Pran D es una celebración de dos días con ofertas. Gracias.